Hubo un enfrentamiento entre ladrones de combustible y policías en Quecholac. Un delincuente murió y tres más resultaron lesionados por arma de fuego. Ellos eran originarios de Cuesta Blanca. Un elemento de la Policía Federal recibió un impacto de escopeta en el brazo y está fuera de peligro. Según el reporte de las autoridades, la Policía Federal interceptó una camioneta azul con placas del Estado de Puebla a la altura del entronque a Tecamachalco. Sin embargo, sus ocupantes intentaron huir. Ahí se inició una persecución y fue hasta la localidad de Manjarés, cuando ambos grupos iniciaron el fuego cruzado. Dentro de la camioneta encontraron cuatro armas de fuego, dos cortas, una escopeta y una sub-ametralladora. Los cuatro heridos fueron trasladados al hospital de Tecamachalco. La carretera estatal de Cañada a Tecamachalco, a la altura de Manjarés, fue cerrada en su totalidad. Ahí, peritos y la Policía Ministerial realizaron el levantamiento del cuerpo y de evidencias para poder iniciar la investigación. Con información de Seidy Sánchez, Azteca Noticias.